Este mensaje, El Dios Inmutable, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 26 de marzo de 1960 en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Solo un momento para orar. Nuestro Padre Celestial es un gran privilegio que tenemos de venir a tu presencia, en esta actitud de adoración y alabanza a ti, y sabemos que podemos llamarte nuestro Padre. Siendo nacidos de tu Espíritu, somos tus hijos, y con el privilegio de pedirte lo que deseamos. Y la fe nos lo traerá a nosotros. Te damos gracias por esto. Señor, muy santo y justo Dios, pedimos esta noche que tú le hables a aquellos, Señor, que están necesitados, aquellos que necesitan salvación para sus almas, y por aquellos que están enfermos y en una condición desesperada, a los inválidos confinados en sus casas, aquellos que están en los hospitales y están hospitalizados y no pueden llegar al servicio. Señor, oh, tú gran yo soy, ve al lado de sus camas esta noche y toca sus cuerpos enfermos para que ellos puedan salir de los hospitales para servirte a ti. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros, para que podamos tener tu favor entre nosotros esta noche. Y háblanos por medio de tu palabra. Tu palabra es la verdad. Dánosla a conocer a nosotros, Señor. Haz tu palabra vivir entre nosotros, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ahora, para solo continuar el mensaje, ciertamente yo estaba sorprendido estando ahí escuchando al hermano Duplicis traer ese mensaje sobre el apóstol Pedro, que fue capaz de caminar sobre el agua, algo que él nunca hizo antes. Y nosotros simplemente podemos hacer muchas cosas que nunca hicimos antes. Si nosotros solo escucháramos su palabra y aceptáramos lo que su palabra dice al respecto, él nunca hizo una promesa sin que él no la pueda respaldar. Ahora, ¿a qué hora comienza el servicio el domingo, hermano, el domingo? A las dos y media. Bueno, eso quiere decir, a eso de la una y media, aquellos que quieran tarjetas de oración deberían estar aquí entonces a la una y media, para que ustedes no perturben los servicios mientras ellos reparten las tarjetas de oración y los servicios empiezan a las dos y media y entonces saldremos a tiempo para que ustedes vayan a casa y tengan su... ¿Es comida o cena aquí? Yo soy sureño y para mí es cena. Si ellos le llaman a eso comida, entonces, ¿qué le pasó a mi cena? Me la perdí en alguna parte, así que yo... Yo... Ustedes vayan a casa a su cena, así es como yo le llamaría. Y luego vayan a las... A sus iglesias y los desconocidos en nuestras puertas, queremos que... Nos visitan aquí, estas finas iglesias estarán teniendo escuela dominical el domingo por la mañana y servicio el domingo por la noche. Ustedes encuentren un lugar a su gusto y asistan al servicio. Y ahora... Estoy... Algo contento con respecto a esta reunión, por muchas razones, debido a que yo esperé anticipadamente por ella, por algún tiempo para regresar. Y solo deseo citar un versículo del libro de Job esta noche, el capítulo 23 y el versículo 3. Quien me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla. Eso es Job 23.3. Yo voy a hablar por unos cuatro minutos sobre el tema de... El Dios inmutable. Si lo llamaría un tema. Hay muchas cosas y prácticamente todas las cosas cambian. El tiempo cambia, la gente cambia, el clima cambia, las naciones cambian, pero Dios es inmutable. Él no cambia. Él es el mismo en todos los tiempos. Dios es un Dios infinito. Yo no creo que habría una palabra que pudiera explicar la palabra o alguna manera de explicar la palabra infinito. Porque es el infinito. Él nunca tuvo un principio o Él nunca tendrá un fin. Por lo tanto, cuando Dios es llamado a la escena para actuar o para hacer una decisión, de la manera que Él actúa o la decisión que Él hace, esa es para siempre la misma. Él no puede cambiarla. Porque Él es infinito. Él es perfecto. Ahora, ustedes y yo podemos decir una cierta cosa y el próximo año quizás tendremos que cambiarla y hacer algo diferente porque somos finitos. Nosotros, nosotros no sabemos todas las cosas, pero Él es perfecto. Y su primera decisión tendrá que ser, su segunda decisión tendrá que ser como la primera. O si Él hace otra decisión, entonces, Él no actuó bien cuando Él hizo su primera decisión. Entonces, eso lo hace a Él como finito, como yo soy o como ustedes son. Lo que yo estoy tratando de hacer antes que llegue este servicio de sanidad es inculcar en ustedes una fe en Dios. porque eso es lo que se requiere para la sanidad o para la salvación. Ustedes tienen que tener fe en Dios y Dios no es más grande que su palabra o no es más perfecto que su palabra porque Dios y su palabra son la misma cosa. Ustedes no son, ustedes no son mejores que la palabra de ustedes. Dios no es mejor que su palabra y la palabra de ustedes es lo que ustedes son. La palabra de Dios es lo que Él es. Ahora, cualquier persona sabe que si Dios fue llamado a la escena una vez para salvar al hombre que estaba perdido y si Dios salvó a ese hombre por su fe, el siguiente hombre que clama a Dios, Dios tendrá que salvar a ese hombre si Él viene en las mismas bases que el primer hombre vino. Entonces, si hay un hombre enfermo y Él le suplica a Dios misericordia y Dios le da a él misericordia y sanidad en las bases de su fe, el siguiente hombre que venga en esas mismas bases y hace la misma súplica, Dios tiene que obrar de la misma manera o Él logró mal cuando Él logró la primera vez. Así que ven ustedes, nosotros debemos hacer a Dios realmente inmutable. Toda alma que viene a Dios buscando salvación o sanidad, Él tiene que venir sobre esas bases. Él tiene que venir creyendo que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué no dijo nuestro Señor Jesús? Todo lo que pidierais, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué no dijo Él? Pide al Padre lo que quieras en mí, mi nombre y lo recibirás. Ahora, eso es infaliblemente la verdad y no hay nadie que le haya pedido algo a Dios que Dios no se lo haya concedido si vinieron con un corazón sincero. Ahora, la verdad de esto es, Dios lo concede algunas veces de la manera que nosotros no lo estamos esperando, pero Dios siempre cumple su palabra. No hay manera que Dios le diga alguna cosa y mienta con respecto a eso y permanezca siendo Dios. Él no puede. Él debe cumplir su palabra para siempre. Es la verdad. Y cuando la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, eso es la verdad. Pueda que yo no tenga la fe suficiente para hacer todas las cosas que Él hizo vivir otra vez, pero yo nunca sería un obstáculo para alguien que tuviera la suficiente fe para hacerlo. Yo estaría dándole gracias a Dios por esa fe, pero de igual manera, toda promesa que Él hizo es absolutamente la verdad. Yo puedo declarar esto públicamente esta noche, si alguna persona toma la correcta actitud mental hacia cualquier promesa divina que Dios haya hecho y la reclama como suya, Dios la traerá a cumplimiento. Si ustedes toman la actitud correcta hacia ella, sabiendo que si Dios así lo dijo, la promesa es suya y es su propiedad personal en el mismísimo minuto que ustedes la reciben de esa manera, entonces tiene que venir a cumplimiento. porque Jesús dijo, la palabra es una semilla que un sembrador sembró y una semilla, si es una semilla germinada y entra en la tierra, entonces, esa semilla, bajo las condiciones correctas del sol y la humedad, producirán la vida que está en la semilla. Y así es la palabra de Dios, si una persona puede tomar esa palabra y colocarla en su corazón y darle la correcta luz del sol, la temperatura correcta, no el S o L, sino el H I J O. Y la temperatura correcta de Feagin, esa simiente y promesa vivirán en ustedes, así como lo hizo en el principio al que se le fue dada, porque es la palabra de Dios y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no puede fallar. Ahora, el problema con la gente es de la manera que Dios se aparece. Muchas veces queremos hacer un ídolo de Dios. Le pedimos a Dios que haga algo y entonces Él tiene que hacerlo exactamente de la manera que lo pedimos o diremos que Él nunca respondió. Cuando hacemos eso, nosotros debilitamos nuestra fe en Dios y debilitamos nuestro testimonio. cuando nosotros no lo tomamos a Él en su palabra. Dios siempre responde, nunca pidió a nadie. Jesús dijo, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis. todo aquel que pide recibirá, todo aquel que busca hallará, todo aquel que llama se le abrirá. Ahora, esa es la única manera que yo siempre he descubierto que yo puedo recibir alguna cosa de Dios es tomarlo a Él en su palabra y creerlo de la manera que Él la envía. Ahora, si nosotros no lo tomamos exactamente de la manera que pensamos que es, nosotros hemos hecho a Dios como un ídolo. Él tiene que responder exactamente a nuestras maneras. Oh, bueno, no es bueno. Él no nos contestó. Dios responde de muchas maneras. Él responde de maneras peculiares en sus tiempos y todo es raro. Tomaremos, por ejemplo, a Moisés. Moisés tenía 80 años. Él era casi... Uno pudiera pensar demasiado anciano para que Dios lidiara con él. Él era un hombre anciano. No se esperaba que a su edad Dios lidiara con él. Otra cosa, él se encontraba abajo en el monte Oreb, en un lugar inesperado. Dios encontró con él en una edad inesperada, en un lugar inesperado, en una manera inesperada. Dios no se encontró con Moisés de la manera que él usualmente se encontraba con el hombre. Él se encontró con Moisés en una manera rara, de la manera que él escogió encontrarse con Moisés. De esa manera, él responde nuestra oración, de la manera que él piensa que es mejor. Y su manera siempre está correcta. Si nosotros pedimos algo y no sucede exactamente de la manera que Dios, o de la manera que pensamos que Dios debería permitirlo suceder, entonces eso nos hace perder y retroceder. Pidámosle a Dios, permanezcamos firmes en la palabra y digamos que es la verdad y solo recibámosla de la manera que la envíe. De esa manera ustedes tienen que creer a Dios. Pueda ser que venga disfrazada, puede venir de otra manera, de una manera indirecta, pero no importa de qué manera venga, si nosotros hemos pedido, nosotros recibiremos. Dios así lo dijo. Y eso lo resuelve para siempre, si Dios lo dice así. Ahora, cuando ustedes tomen a Dios así y creyendo que, ahora, Moisés, ¿qué si él hubiera dicho lloré para que Dios me hiciera un hombre militar? Y aquí está él en una sasa viendo, no importa cómo Dios se le apareció a él. Lo importante es que se le apareció. Eso es todo lo que importa aquí. Mientras que Dios venga y responda, mientras nosotros reconozcamos que es Dios, Jacob, otro carácter, él fue atrapado entre dos circunstancias. Él había hecho algunas cosas malas, algunas jugaditas a su suegro, a su suegro, Labán. Y él estaba huyendo de su suegro, regresando a casa a mamá. Y cuando él se dio cuenta, aquí venía su hermano, al que también le había hecho algunas jugaditas, venía a encontrarse con él, con un ejército. Solo recuerden sus pecados, los van a alcanzar. Y entonces Jacob, todo perturbado y perplejo y en angustia, puso a sus esposas al otro lado del arroyo, se regresó al otro lado a un lugar inesperado. Y en un tiempo inesperado, él se encontró con Dios en una manera inesperada. ¿Qué manera para encontrar a Dios en una contienda de lucha? Pero era Dios. Ya sea que él estuviera en una sasa ardiendo o en una contienda de lucha era Dios. Y la cosa principal era que Jacob, él había tenido sueños y visiones y demás, pero esta fue una vez que él pudo poner su mano en algo y decir que era Dios. Y él pudo aferrarse a eso hasta que la bendición llegó. Oh, si nosotros pudiéramos hacer eso, si pudiéramos encontrar un lugar en donde pudiéramos ver a Dios, ya sea en su palabra, en donde sea, y reconocer que es Dios y aferrarnos a eso hasta que la bendición llegue. Luchar con Dios. Dios prometió hacerlo. Dios dijo que si buscáramos hallaríamos pedid y os será dado, llamad, se abrirá, toda palabra es verdad. Cuando Jacob echó mano de algo que él podía mirar, cogerlo con sus manos y ver que era Dios, él no lo soltó. o si la cristiandad pudiera hacer eso, si ustedes pudieran aferrarse con su mano a algo que es real, captar una visión de Dios y ver su presencia y aferrarse a ello, hasta que Dios envíe la respuesta y la bendición. ¿Qué avivamiento estallaría aquí en Tulsa? Si la gente pudiera hacer eso, pudiera ver el poder del Dios viviente, algo real, no importa en qué forma él venga, nosotros tenemos nuestras ideas, pero Dios tiene una manera de enviarnos cosas, contestando nuestra oración. Ha habido servicios de oración aconteciendo aquí en esta ciudad por mucho tiempo para un avivamiento. Yo creo que si nosotros solo abriéramos nuestros ojos y estuviéramos listos para recibirlo, Dios nos lo enviaría a su manera de hacerlo. En su tiempo, Dios lo concedería, pero nosotros tenemos que reconocer lo que hemos pedido y si nosotros pedimos, entonces recibiremos y él se aferró a eso en un tiempo inesperado, en un lugar inesperado y en una manera inesperada, pero cuando él se dio cuenta que era Dios, él se aferró a eso. Isaías, el joven profeta, él había tenido una vida maravillosa, él se había apoyado sobre el brazo del buen rey y todo salió bien y él se había puesto todo gordo y con exceso de peso por comer y un día el rey murió e Isaías fue arrebatado en una visión cuando él vio las faldas del Señor. Él vio ángeles volando por el edificio con alas sobre su rostro y alas sobre sus pies y volando con dos alas clamando santo, 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 santo el Señor Dios Todopoderoso y cuando él vio eso y supo que él estaba parado en la presencia de un Dios santo él dijo ¡ay de mí! porque yo soy un hombre de labios inmundos y estoy viviendo entre un pueblo inmundo y el Señor estaba clamando ¿quién irá por nosotros? y el ángel tomó las tenazas y tomó algunos carbones del altar y le tocó su boca y lo limpió. Fue una escena rara para el profeta fue una manera rara como Dios lidió con él pero Dios sabe cómo lidiar con el hombre Isaías había sido educado y en la escuela con el rey y demás creo que él tenía lo mejor que se le pudo dar a él mentalmente en su intelecto pero Dios tenía que hacer de él un profeta revelándose a él dándole algo tangible para que él pudiera ver que ya no consistía tanto en literatura y la lectura y escritura pero las cosas que él había leído acerca de Dios y oído acerca de Dios llegaron a manifestarse allí delante de él entonces él dijo yo soy de labios inmundos y lidiando y habitando entre gente inmunda y Dios lo preparó para los días de su profecía Dios hace las cosas de esa manera él lo hace en una manera misteriosa el profeta Elías pudiéramos pensar de él por un momento ahí está él metido allí en una cueva él había visto el poder de Dios unos cuantos días antes de eso cuarenta días antes él tenía el poder de Dios él había orado y por tres años y seis meses no había llovido y luego él oró otra vez en la montaña y fuego descendió del cielo y devoró el sacrificio y luego él oró otra vez y lluvia vino y bañó la tierra y luego por el temor de la amenaza de la reina él huyó al desierto él sabía que le estaba faltando algo había algo en él que no estaba bien todavía cuando él entró otra vez en la cueva aconteció un terremoto afuera que estremeció la cueva en donde él estaba sentado allí vino un viento recio que soplaba allí vinieron truenos y relámpagos y soplidos y todo era Dios pero eso no atrajo al profeta no lo conmovió a él de ninguna manera él sabía lo que era el poder de Dios él sabía que Dios había estremecido las montañas y él había tenido vientos recios y demás y enviado fuego del cielo pero él esperó y muy profundo dentro de él vino una vocecita pasible y delicada eso atrajo al profeta allí había algo él había visto su poder hacer cosas pero esta vez él sintió su presencia y una vocecita apacible y delicada hablándole dentro de su corazón entonces el profeta se levantó y salió a la entrada de la cueva algunas veces pedimos cosas y recibimos algo contrario hacemos de Dios algo para que nos responda de la manera que pensamos que él debería responder Israel ahí está otro caso Israel estaba esperando un rey poderoso que viniera que viniera a vencer a los romanos con una vara de hierro que les dio Dios a ellos un bebé en vez de un poderoso rey él les dio un bebé envuelto en pañales les dijo usted lo hallarán acostado en un pesebre él no vino de la manera que ellos lo esperaban que él viniera y ellos lo rechazaron tiene que venir a nuestra manera o no está bien ellos dijeron devuélvanlo y él lo hizo eso es correcto ustedes tienen que aceptarlo de la manera que Dios lo envía y estar contentos con ello Dios ancla alguna cosita en su corazón y dice esto es créanla aférrense a ella esa es la palabra de Dios él prometió que él se la confirmaría a ustedes y si él confirma la palabra aférrense a ella si ellos no querían ese bebé si tú no puedes enviarnos un rey pues no aceptaremos ese bebé simplemente te lo puedes llevar ven ha llegado a un lugar que nosotros pensamos que tiene que hacer así tenemos que recordar que Dios lo hace a su manera y su manera siempre es la manera correcta nosotros tenemos que creer lo que Dios dijo acerca de ello y saber que es absolutamente la verdad y quedarnos con ello aferrarnos a ello Jesús cuando él llegó a ser un hombre él era humilde y cómo pudiera un rey de los cielos ser escupido en su rostro y con un trapo alrededor de su cabeza y que le pegaran con una vara y le dijeran mira dicen que tú eres un profeta dinos quién te pegó y nosotros te creiremos y él nunca abrió su boca cómo pudiera ser eso el rey que ellos estaban esperando que iba a derrotar al mundo pero Dios les envió el rey y porque Dios lo envió a su manera entonces ellos rehusaron creerlo pero Dios tenía esa manera de hacerlo para enviarlo y él nunca lo envía de ninguna otra manera sino como su palabra dijo que él vendría pero ellos ya se habían hecho a la idea que tenía que ser de alguna otra manera allí es donde hacemos el error amigos allí es donde está el problema cuando el precursor Juan el Bautista vino como la voz de uno clamando el desierto pues la Biblia dice que todos los lugares elevados serían allanados y los lugares bajos serían elevados y todas estas cosas acontecerían los montes saltarían como carneritos y las hojas palmearían sus manos pues ellos estaban esperando un sacudimiento de este hombre descendiendo de los corredores del cielo todo vestido de lino fino y corona sobre su cabeza o algo ¿qué sucedió? Dios les envió un predicador allá en el desierto con un pedazo de piel de oveja envuelto alrededor de él parecía como un gusano velloso su cara llena de barba ¡oh! fuera con un tipo como ese comiendo langostas y miel silvestre no queremos nada que ver con eso ¿cómo pudiera eso precursar al Mesías? pero era la manera de Dios para precursar al Mesías nosotros tenemos que recibirlo de la manera que Dios lo dijo Dios está complacido con eso esa es su manera él es toda sabiduría él es todopoderoso él es omnipotente omnipresente ¡oh! él es Dios el yo soy no el yo era o seré pero yo soy para siempre el mismo él es Dios y él hace cosas de maneras misteriosas y pero él lo hace para su propia gloria él lo hace porque es mejor hacerlo de esa manera nosotros debemos recibirlo de la manera que él lo envía yo estoy seguro que todos nuestros diagramas y calendarios y demás que nosotros hemos dibujado Jesús viene sobre una nube el siguiente lo tiene a él sobre un caballo blanco y todo así será completamente diferente cuando él venga yo no será de la manera que nosotros lo tenemos y muchos fallarán en verlo muchos fallarán en ver este día en el que estamos viviendo muchos fallarán en ver la señal del Mesías que viene ahora mismo mucha gente falla en verlo ellos ellos está justamente ante ellos sin embargo ellos ellos no lo ven Jesús dijo cuando él habló en San Lucas creo que fue y él dijo como fue en los días de Sodoma así será en la venida del hijo del hombre como fue en los días de Noé se fijaron ustedes como él dijo de la moral de la gente en los días de Noé comiendo bebiendo casados sedados en casamiento pero cuando él dijo Sodoma él simplemente lo omitió ese fue el fuego que quemó a Sodoma es el fuego que enciende la tierra hoy revisemos eso por unos cuantos minutos Abraham sentado allá afuera sin esperar alguna cosa él estaba en lo más pobre de la tierra era en el calor del día una hora rara para que algo sucediera pero él vio a un hombre que venía caminando eran tres algo en su corazón le dijo a él que era Dios y él se aferró a eso él no les permitió pasar de largo oh Dios que eso suceda aquí no permitan que pase de largo aférrense a eso entra siéntate bajo el roble yo te daré una poca de agua yo seré un siervo para ti permíteme lavar tus pies yo te traeré un bocado de pan tú satisface tu alma entonces tú puedes proseguir por esta razón mi señor ha venido a mí sin embargo no estaba muy seguro pero él sabía que hubo algo que le estrelló en su corazón tiene que ser el tiempo cuando ese hombre se sentó y habló con él miren lo que él hizo él miró hacia abajo él dijo Abraham un extranjero ¿cómo sabría él que su nombre era Abraham? ¿dónde está tu mujer Sara? él sabía que él tenía una esposa y sabía que su nombre era Sara y la Biblia dice que Abraham le dijo a él en la tienda detrás de ti y él dijo viendo que Abraham es el heredero del mundo ocultaría alguna cosa de Abraham viendo que él es el heredero del mundo y él dijo según el tiempo de la vida yo te voy a visitar y Sara de 90 años de edad atrás en la tienda detrás de él nunca lo había visto a él nunca había sabido algo acerca de él ni tampoco él sabía nada acerca de Sara y ella se rió entre sí y Sara de esta manera tapó su boca con sus manos y este ángel estando de espaldas dijo ¿por qué se rió Sara? ¿qué era ese? él muy poco esperaba que ese hombre fuera quien era pero cuando él se iba a ir a Abraham lo llamó a él Elohim Dios Todopoderoso ¿de qué se trataba esta señal? que el Dios Todopoderoso en la forma del Espíritu Santo en los últimos días antes que este mundo se quemara él vendría a su pueblo y habitaría entre su pueblo en carne él mismo dándose a conocer a su iglesia un poco antes de que el fuego cayera un poco antes de la destrucción del mundo Elohim Dios el Espíritu Santo vendrá entre su pueblo y hará las señales que él hizo en ese entonces oh él es el inmutable Dios él mismo se dio a conocer a los judíos de esa manera así es como él mismo se dio a conocer a los samaritanos de la misma manera muchos de la iglesia creyeron en él oh él es Belzebú pero aquellos que lo vieron y reconocieron que era Dios ellos reconocieron quien era él la mujer en el pozo dijo señor el Mesías viene nosotros sabemos que él nos dirá estas cosas tú debes ser su profeta él dijo yo soy el que habla contigo ella corrió a la ciudad y dijo vengan vean a un hombre inesperadamente ella se iba a encontrar a un hombre de esa manera inesperadamente ella iba a encontrar al Mesías en la tierra morado entre su pueblo así es hoy en día la gente no espera ellos están esperando algo más ellos están esperando bombas y cosas que caigan lo cual probablemente acontecerá ellos están esperando alguna gran unión entre miembros de iglesia ahora pudiera acontecer pero en medio de todo eso Dios ha enviado el poder de su hijo Jesucristo entre la gente y ellos están teniendo un nuevo pentecostés el poder de Dios siendo derramado y las mismas señales y maravillas que ellos hicieron hace muchos años están entre la gente como Jesús dijo que acontecería nosotros no buscamos una unión entre todas las iglesias y cosas nosotros buscamos un derramamiento del Espíritu Santo y vendrá y hará cosas que nosotros posiblemente no estamos esperando yo sé que él está aquí ahora yo sé que el Espíritu Santo está aquí en las reuniones y yo sé que él prometió donde dos o tres están congregados en mí allí juntos yo estaré en medio de ellos Jesús prometió eso donde dos o tres ese es el poder ese es el en lo que confiaba la iglesia primitiva la presencia de Jesús donde dos o tres están congregados en mi nombre yo estaré en medio de ellos y en todo lo que se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa y pidieran la recibirán eso es verdad esa es la promesa de Dios él es inmutable él es el mismo ayer oye por los siglos y él está aquí ahora lo creen ustedes inclinémonos tu rostro solo por un momento para orar un poco antes que oremos y ustedes con sus rostros inclinados habría alguien aquí que diría hermano Branham recuérdeme que mis ojos espirituales sean abiertos para que yo pueda ver y conocerlo a él como quiero verlo a él como le amo levanten sus manos y digan recuérdeme Dios le bendiga Señor bendícele eso es bueno que el Dios del cielo sea misericordioso alguien más a mi derecha aquí recuérdeme hermano Branham en oración Dios le bendiga las riquezas inescrutables de Cristo el revelamiento de su poder y su bondad que el Dios del cielo les conceda misericordia y bondad y gracia a todos ustedes nuestro Padre celestial traemos a esta audiencia a ti en esta hora mirando alrededor y viendo las manos de la gente siendo levantadas el Dios inmutable el Dios inmutable obrando de maneras misteriosas para obrar para obrar sus maravillas oramos oh Dios que tu Espíritu Santo tu Espíritu mora aquí en cada corazón en esta noche dales el deseo de su corazón que ellos tengan fe Señor pon algo dentro de ellos valor para que ellos sepan que tú eres el que siempre está presente el que siempre vive para hacer intercesiones tú estás sentado a la diestra del Dios Todopoderoso y allí en su trono el precioso cuerpo del Señor Jesucristo se sienta allí mientras el Espíritu Santo está en la tierra y allí está Él como nuestro sumo sacerdote para hacer intercesiones sobre nuestras confesiones lo que nosotros confesamos que Él hará para eso es que Él está allí para arreglarlo su propia sangre en el plato delante de Él sus propias vestiduras ensangrentadas sentado allí viendo que Dios no puede mirar a través de esa sangre y ver injusticia porque Cristo ha tomado nuestro pecado y nuestras enfermedades oh Padre Dios rogamos que mientras Él sigue siendo un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras enfermedades que Él sea tocado en esta noche por toda enfermedad que está en el edificio todas las enfermedades ya sea que sean espirituales o físicas que ellos obtengan sanidad y que un avivamiento saque de esta ciudad oh almas tras almas para el reino de Dios concédelo Señor oye nuestra oración te amamos Padre y estamos esperando bajo grandes expectaciones para que el Espíritu Santo venga entre nosotros y haga aquello que Él prometió que haría lo pedimos por el bien de ellos en el nombre de Jesucristo amén le aman a Él con todo su corazón están ustedes esperando que Él haga todas las cosas mucho más abundantemente de todo lo que pudiéramos hacer o pensar Él dijo que Él haría todas las cosas mucho más abundantemente de todo lo que pudiéramos hacer o pensar Él prometió hacerlo ahora cuando Jesús estuvo aquí en la tierra ¿cuántos saben que Él no reclamó ser un sanador? ¿cuántos saben que Él no era un sanador? ¿me quiere decir que ustedes no conocen la Biblia mejor que eso? Él dijo no soy yo el que hace las obras es mi Padre que mora en mí Él hace las obras de cierto de cierto os digo Juan 5 19 de cierto de cierto os digo no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre también lo hace el Hijo igualmente es eso lo que Él dijo San Juan 5 19 cuando Él sabía donde un hombre estaba acostado con una enfermedad acostado en un jergón le dijo a Él que su fe lo haría a Él sano que tomara su lecho y que se fuera a la casa y Él fue interrogado entre los judíos y Él dejó miles de personas acostadas ahí cojos lisiados ciegos deformes Él dijo yo solo hago lo que el Padre me dice o me muestra hacer ahora yo hago lo que veo al Padre hacer el Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo ahora ese es su espíritu ahora Jesús mismo no hizo ni una sanidad sin que primero Dios le mostrara a Él esa es la escritura yo no hago nada sin que el Padre me muestre primero no que me diga me muestre primero entonces cuando Él le muestra a Él Él va y hace lo que el Padre le dice la mujer que tocó su manto ahora Él nunca hizo eso Él nunca dijo que lo hizo Él dijo tu fe te ha salvado tu fe te ha salvado a ti el ciego Bartimeo junto a la puerta tu fe te ha hecho sano Él no tuvo nada que ver con ello la fe de la gente hizo eso porque ellos creyeron que Él era el Hijo de Dios ella lo tocó a Él la mujer lo tocó y ella tocó su manto y ahora Él no lo sintió físicamente porque el manto palestino tiene una prenda interior y el manto quedaba holgado y ella tocó el borde de Él porque ella dijo dentro de su corazón pero si yo tocare su manto yo seré sana y ella lo tocó a Él y cuando lo hizo pues sintió dentro de ella misma porque su fe había sido si ella pudiera tocarlo ella sería sana y ella hizo lo que pensó que le traería el poder de Dios a ella y ella sintió que era todo suficiente y lo era porque ella lo creyó Jesús se volvió y miró alrededor a la audiencia dijo ¿quién me tocó? Pedro lo reprendió dijo ¿quién te tocó? pues todos ellos te están tocando ¿por qué dirías una cosa así? Él dijo pero yo he conocido que me he puesto débil o mejor dicho que poder ha salido de mí que significa fuerza yo me puse débil alguien me ha tocado con una clase diferente de toque y Él miró alrededor sobre la audiencia hasta que Él encontró a la mujer y le dijo a ella acerca de que su flujo de sangre se había detenido porque su fe la había sanado ahora ese es el Jesús que fue ayer ese es el mismo Jesús hoy ese es el mismo Jesús que será mañana si es que hay un mañana y será por los siglos cuando la gente piensa que Dios hace una promesa y no la cumple los momentanos o nada más yo he sostenido la Biblia en una mano y el Corán en la otra y dicho uno de ellos está bien o el otro está mal ambos no pueden estar bien porque son contrarios uno al otro yo digo ustedes prueban que su profeta está muerto él está enterrado nuestro Jesús se levantó de los muertos y Él prometió que las cosas que Él hizo nosotros las haremos también yo dije ahora déjeme verlos a ustedes hacer las obras de Mahoma no pueden hacerlas pero las obras de Jesucristo son hechas por el Espíritu Santo cuando Él viene a ungir al pueblo ¿creen ustedes eso? ciertamente nosotros lo creemos ¿qué nos impediría creerlo? porque Dios hizo la promesa Dios así lo dijo eso lo concluye ahora el hombre no puede hacer eso es sobrenatural es algo que el hombre no puede hacer mientras tengo solamente el tiempo de unos cuantos minutos yo quiero explicar eso ven el hombre no puede hacer nada es Dios en el hombre Jesús dijo yo soy la vid vosotros el pámpano ahora mientras un pámpano está en la vid llevará el fruto de la vid ahora Dios siempre usó al hombre como su agente por eso Él usó a su propio hijo para velarse el mismo Él descendió y tomó la forma de hombre para morir la muerte por el hombre Él no pudo morir en el Espíritu pero Él fue matado en la carne entonces Dios estaba en Abraham Dios estaba en Isaac Dios estaba en Jacob Dios estaba en José Dios estaba en David Él estaba en toda aquella gente allá en el pasado esos profetas y demás era Dios obrando por medio del hombre ahora en esta edad del Nuevo Testamento la saga de Jesucristo limpia su iglesia y la santifica para que su Espíritu Santo pueda continuar llevando a cabo la obra de Dios a través de todas las edades y Él simplemente es el mismo hoy si no es entonces nosotros somos falsos testigos de esta Biblia si eso si eso no es verdad entonces la Biblia no es verdad es tiempo que el hombre predique el Evangelio es tiempo para que el poder de Dios se ha dado a conocer cuando paganos están tratando de pisotear esa palabra necesitamos hombres como los jóvenes hebreos nuestro Dios puede librarnos de este eso es correcto es tiempo Dios permanece el mismo ahora Dios no puede sanarlo porque Él ya lo ha hecho cuando Él fue herido por sus rebeliones morido por sus pecados el castigo de su paz fue sobre Él y por sus llagas fueron ustedes curados es un tiempo pasado si esta noche Él se parara aquí con este traje que Él me dio Él no pudiera sanarlo si ustedes se lo pidieran a Él Él diría yo ya lo he hecho lo creen ustedes Él pudiera hacer algo para hacerle saber que era Él y de esa manera lo hace hoy Él lo da a conocer a su pueblo por medio de su pueblo que Él es Dios no el hombre sino Dios ahora Él es tan real esta noche yo yo sé que Él está aquí ¿cuántos alguna vez han visto esa fotografía del ángel y el señor esa luz? hay muchos de ustedes ellos ellos la tienen aquí yo creo en alguna parte quizás los muchachos la tengan y ellos la tienen allá atrás en la mesa esa luz ustedes recuerden yo si yo nunca me encuentro con ustedes otra vez en la tierra yo me encontraré con ustedes en aquel día esa luz no está ni a dos pies de donde yo estoy parado ahora eso es correcto Él lo prometió y yo le creo a Dios yo le he visto ante millares de paganos yo le he visto a veces a veces cuando curanderos están a ambos lados y he visto el poder de Dios paralizarlos y quedarse allí sentados o Dios es Dios o Él no es Dios o Jesús es el Hijo de Dios o Él era un impostor Él es Cristo el Hijo de Dios Él no está muerto sino que Él está vivo y Él vive para siempre jamás Él es el mismo ayer hoy y por los siglos ¿cuántos creen eso? Dios les bendiga ¿cuántos de ustedes creen que Él pueda aparecer? nosotros no hemos dado tarjetas de oración ¿no es así? ¿cuántos enfermos hay allí y quieren sanidad? levanten su mano digan Dios yo estoy enfermo yo necesito sanidad levanten su mano cualquiera que esté enfermo y quiera sanidad solo levanten su mano y digan yo pido que Dios me sane tienen a un amado por el cual ustedes están orando levanten su mano digan yo, yo, yo estoy llorando Dios, sé misericordioso no hay una persona en este edificio que yo conozca aparte de yo creo si no estoy seguro este es Pat sentado aquí mismo Pat Taylor yo estoy yo no sé si todos ustedes lo conocen o no y el hermano Jim Goat sentado aquí grabando el mensaje los hombres en la plataforma los conocí anoche el grupo más fino de hombres que yo he conocido en mi vida pero a los únicos que yo realmente conozco personalmente es al hermano allí él me patrocinó como la primera vez que yo estuve aquí el hermano Williams y su hijo el hermano Borders el hermano David y el hermano Harvey son los únicos que yo realmente conozco aquí pero Jesucristo conoce a cada uno de ustedes si él si él es el mismo ayer oye por los siglos pruébenlo es el Dios es correcto él conoce a cada uno de ustedes si él estamos acercándonos a la venida del Hijo de Dios como probó él mismo que era Dios y que era el Hijo de Dios para los judíos cuando le dijo a Pedro quien era él él dijo le dijo a Natanael donde él había estado cuando él estaba debajo de la higuera cuando él lo vio debajo del árbol orando él dijo tú eres el Hijo de Dios tú eres el Rey de Israel esa fue la señal del Mesías para las naciones judías el sacerdote se regresó y dijo él es un adivino y él dijo ustedes dicen eso de mí yo les perdonaré pero cuando el Espíritu Santo haya venido no hablen contra él entonces porque nunca será perdonado en este siglo o en el siglo venidero observen eso bueno solo hay tres clases de gente esos son el pueblo de Cam, Sem y Jafet esos son judíos gentiles y samaritanos recuerden que Pedro en Pentecostés les predicó a los judíos les abrió el reino a los samaritanos cuando Felipe había ido y los había bautizado todavía ellos no habían recibido el Espíritu Santo allá en la casa de Cornelio entonces todos ellos lo habían oído el pueblo de Cam, Sem y Jafet el Espíritu Santo estaba entonces ellos ya no lo necesitaban a él para ese propósito porque el Espíritu Santo había ido a la gente cuando Jesús vino nosotros los gentiles éramos anglosajones los cuales no buscábamos a ningún Mesías venidero nosotros éramos paganos con palos en nuestra espalda pero ellos estaban buscando al Mesías allí estaban los judíos y los samaritanos buscando al Mesías cuando él apareció como ¿qué clase de señal hizo él? él hizo la señal del profeta del cual Moisés había hablado que sería un profeta Dios ellos se fijaron en eso aquellos que verdaderamente eran guiados espiritualmente lo vieron a él hacer esa señal y ellos dijeron ese es él pero los otros que tenían sus instrucciones intelectuales ellos dijeron este individuo es Belzebú él fue allá a Samaria era necesario ir una mujer salió al pozo y él dijo dame agua para beber ella dijo no se acostumbra nosotros tenemos segregación aquí los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí él dijo mujer si tú supieras con quién estás hablando tú me pedirías a mí de beber ella dijo el pozo es hondo y tienes ¿qué estaba haciendo él? él estaba contactando su espíritu y cuando él encontró dónde estaba su problema todos nosotros sabemos lo que era dónde estaba su problema él dijo ve trae a tu marido y ven acá ella dijo no tengo marido dijo bien has dicho tú tienes cinco y con el que ahora estás viviendo no es tu marido ella dijo señor me parece que eres me parece que tú eres profeta ahora nosotros sabemos nosotros los samaritanos sabemos fuimos enseñados sabemos que cuando venga el mesías él nos dirá estas cosas esa era la señal del mesías pero ¿quién eres tú? él dijo yo soy el que habla contigo oh hermano recuerden él nunca lo hizo para los gentiles él no hizo eso para los gentiles entonces si él es un dios infinito y nos deja con una enseñanza intelectual así como la tenemos hoy en día si nosotros entramos en la salimos de esta nuestra dispensación sin la misma manifestación entonces él ha hecho algo por ellos que él no hizo por nosotros pero él es el mismo ayer oye por los siglos él prometió que él lo haría que hizo él muchas escrituras pero la que apenas cité como fue en los días de Sodoma así será en la venida del hijo del hombre así será la misma cosa contestará un poco antes del fuego allí está él el dios infinito aquí está él esta noche esa es una gran cosa que decir pero es algo que la vida dijo así y el Espíritu Santo está aquí para respaldarlo y decir que es la verdad eso es correcto oremos oh señor hay alguien allí sufriendo sin duda algunas personas están en necesidad yo te pido a ti padre que sea misericordioso y que solo sea dado a conocer que tú eres dios solo habla las palabras señor y yo pido que alguna pobre alma aquí que te está buscando a ti que ellos puedan tocar al sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras enfermedades solo concedelo señor por lo menos uno o dos para que la gente pueda saber que en boca de uno o dos testigos o dos o tres testigos conste toda palabra concedelo padre lo pido para la gloria de dios y por causa del mensaje en esta noche señor y que tu palabra lo declare que es así para que la gente pueda saber que el tiempo de desplegar y de revelar está a la mano que tú eres aquí el mismo ayer hoy y por los siglos amén ahora yo quiero que ustedes oren yo quiero que ustedes crean con todo su corazón y con todo lo que está dentro de ustedes para creer que jesucristo el hijo de dios está aquí cuántos son desconocidos allá para mí que yo no los conozco levanten su mano por todo el edificio no importa donde estén ustedes ahora quizás ustedes nunca han sabido esto ahora sí yo tendré que seguir al espíritu santo y si habla ustedes respondan yo no digo que lo hará yo solo estoy diciendo que yo pido que lo haga ven que lo haga yo no tengo derecho para decir eso únicamente por medio de su palabra él dijo que él lo concedería y nosotros creemos que será concedido ahora ustedes oren ahora es su fe ustedes no pueden hacer nada hasta que ustedes lo toquen entonces él me habla a mí si ustedes pueden creer si puedes creer sí aquí está solo un momento por aquí a mi izquierda ahí está una mujer sentada un poco corpulenta ella está seriamente enferma ella tiene un problema de corazón sombreada por un cáncer un demonio espiritual de depresión opresión mejor dicho la señora sentada aquí con su rostro inclinado mirándome por este lado cree usted señora que Jesucristo la sanará lo cree usted lo cree lo acepta usted lo perdió ahora usted tendrá que vencer eso señor señor Dios creador de los cielos y la tierra que se dé a conocer para que la gente pueda entender señor tengan fe en Dios allí está sentado un hombre allá atrás orando por su esposa él tiene a su esposa en su mente él está orando por ella ella ha tenido operaciones y demás y parece que no la han ayudado para nada eso es exactamente correcto ese hombre es un ministro el reverendo Nathan Jacob Nathan su esposa está sentada al lado de usted cree usted que Jesucristo la sanará lo acepta usted señor levante su mano si usted lo acepta Dios lo bendiga siga adelante yo nunca he visto al hombre en mi vida tengan fe en Dios no permitan que eso les pase por alto él es Dios por los siglos por los siglos de los siglos aquí está sentada una mujer ella inclinó su rostro allí mismo ella está sentada allí mirándome ahora la mujer está coja por alguna razón ella tiene debajo de ella una muleta con la cual camina cree usted señora que Jesucristo le permitirá caminar de aquí sin esas muletas esta noche lo cree usted sentada allí mirándome la aceptará usted su sanidad levante su mano yo nunca la he visto en mi vida pero si usted lo cree usted las dejará allí y saldrá caminando y será sana yo reto su fe a creerlo si puedes creer ¿qué hay acá atrás ahora? ¿qué hay de ustedes ministros? ¿qué hay de ustedes hermanos con todo su corazón? ahora ustedes son cada uno desconocidos para mí aparte del hermano Williams Dios les ama ustedes son sus siervos yo estoy aquí para ser su hermano el Espíritu de Dios está aquí yo totalmente me he apoyado en el nombre de Jesucristo ustedes solo tengan fe y crean si hay algo mal pídale a él este hombre sentado aquí mirándome precisamente no es usted es su papá sentado allí eso es correcto ¿cree usted que Dios puede decirme que es lo que tiene mal él? ¿lo creerían ustedes en sus pies? eso es correcto póngase de pie ahí está su papá sentado allí mismo un hombre anciano algo calvo sentado allí mirándome directamente ahora aquí miren aquí ¿no ven esa luz? miren esa luz sobre esta mujercita aquí él está orando también él conoce a esa mujer sentada allí mismo esa mujercita ¿creen ustedes que puede decirme que es lo que tiene mal en ella? creerán está en su pierna eso es correcto ¿creen ustedes en Dios? ¿creen ustedes que el ángel del Señor el mismo Jesús ayer hoy y por los siglos? él permanece Dios y no hay nada que pueda dañar nada que pueda impedir Jesucristo el Hijo de Dios vive por los siglos siempre vive para hacer intercesiones si nosotros solo lo creemos tenemos fe Dios hará el resto ¿creen ustedes eso con todo su corazón? ahora ¿creen ustedes que el Mesías venidero está a la mano? ¿quiénes son esas personas? yo nunca las he visto a ninguna de ellas en mi vida y Dios sabe que eso es verdad ahora ustedes lo han empezado ahora simplemente está yéndose por todo el edificio ahorita es el tiempo ahora es el tiempo para recibir su sanidad ponga sus manos el uno sobre el otro ponga sus manos el uno sobre el otro y crean ahora ahora ustedes lo tienen ahora ustedes ustedes están entrando en fe oh Señor Dios creador de los cielos y la tierra que se dé a conocer esta noche que tú eres el hijo de Dios tú lo has dado a conocer tú eres Dios y permite que tu espíritu santo caiga en esta entre esta gente y les pruebes a ellos que tú eres el gran Jehová Dios que tú permaneces siendo el mismo ayer Satanás tú estás derrotado sal de esta gente yo te conjuro por el poder del Dios viviente que tú salgas de esta gente en el nombre de Jesús muy bien venga